Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube. Como en anteriores ocasiones ya estuvimos analizando EOS y Cardano, creo que ya estamos listos para comparar las similitudes y diferencias entre estas dos plataformas, las cuales son muy populares entre la comunidad y también buscan ser la versión mejorada de Ethereum. Así que prepárate para analizar cuál de estas dos monedas puede ser la mejor opción para tu portafolio. Comencemos. Bienvenidos a iVemanía, yo soy David Flores y creo que para comenzar deberíamos arrancar hablando sobre los aspectos similares. Número 1, las dos plataformas son descentralizadas y con código abierto, es decir, en teoría cualquier programador podría crear aplicaciones y también crear contratos inteligentes sin ningún tipo de restricción, muy similar a como se viene manejando bajo el ecosistema de Ethereum. Segundo, las dos plataformas tienen un gran equipo. Cardano fue lanzado por la empresa IOHK, la cual fue fundada por Charles Hoskinson, que pues aquí en anteriores entregas hemos estado comentando que ha sido uno de los fundadores de Ethereum y también para que lo tengas muy presente a IOHK no es solamente digamos la fundación o Cardano como tal, sino también aglutina otro tipo de iniciativas, otro tipo de proyectos como por ejemplo la fundación Cardano, que también pues en anteriores entregas te he venido comentando, así como también Emurgo y también Ethereum Classic y obviamente la billetera Daedalus, que pues también hemos explicado aquí en detalle de qué se trata. Tienen unos proyectos obviamente muy interesantes que se viene trabajando bajo un equipo de científicos desde la academia, expertos en mercadeo y también personas que son técnicos en seguridad y programadores. Entonces, en comparación también con otros proyectos que tal vez tú has estado analizando, lo interesante de este proyecto de Cardano es que tienen un respaldo muy interesante de científicos y de ingenieros trabajando no solamente en un libro blanco, sino en muchos libros, en teoría en muchos libros blancos que aglutinan todas estas iniciativas bajo el ecosistema de Cardano, lo cual obviamente lo hace realmente muy atractivo como un proyecto a largo plazo. Segundo, EOS fue lanzada por la empresa Block One, que pues también aquí hemos estado hablando hace un par de semanas y el CEO de EOS es Dan Leitermer, quien pues ya tiene obviamente una carrera muy exitosa en el emprendimiento del blockchain, porque pues él ha sido uno de los creadores de plataformas como por ejemplo BitShares y también a la red social por excelencia del blockchain que se llama Steemit, pues que también es muy popular entre la comunidad. Tercero, los problemas que pretenden solucionar estas dos plataformas. Ambas plataformas buscan solucionar los problemas más comunes que tiene el ecosistema de Ethereum. Número uno, el tema de la escabilidad o el tamaño, pues que obviamente como muchos sabemos en la actualidad la plataforma de Ethereum permite procesar 15 transacciones por segundo y por eso pues estas dos plataformas están buscando aumentar su número de transacciones dada obviamente la potencial demanda que puede existir en el futuro. El otro tema que pretenden solucionar es el tema de la interoperabilidad. ¿Qué significa esto? Ambas plataformas buscan poder ser compatibles en el futuro con otros ecosistemas, es decir, que luego obviamente se puedan interconectar con las cadenas de bloques de otras criptomonedas y de esta manera funcionar en simultáneo sin ningún tipo de restricción. Y tercero, que exista una fácil programación, que también lo hemos discutido acá como un atributo muy interesante, ya que Ethereum maneja un lenguaje de programación en realidad un poco muy complicado que se llama Solidity, que ha generado una barrera de restricción porque pues requiere computadores con ciertas características técnicas y también pues es muy complicado de leer y programar precisamente para los técnicos programadores. Y la idea de Cardano y de EOS entonces es utilizar un lenguaje mucho más común y pues obviamente fácil de utilizar y ampliamente de hecho utilizado en la comunidad como es el lenguaje de C++ que también aquí he estado explicando en detalle de qué se trata. Ahora entonces, una vez ya hemos estado cubriendo estos problemas que pretenden solucionar las dos plataformas del ecosistema de Ethereum, ahora sí estamos listos para hablar de las grandes diferencias que tienen estos dos universos. El número uno tal vez es, yo creo que el más evidente es el tema del algoritmo del consenso de la minería. Cardano utiliza el protocolo llamado Proof of Take o en español sería como prueba de participación que para Cardano ha sido llamado Ouroboros, es un nombre como griego, realmente es un poco complicado de pronunciar. Este algoritmo es crucial para las cadenas de bloque de ADA, la cual es la criptomoneda de Cardano para lograr consensos entre los usuarios sobre las transacciones. Además, este algoritmo ha sido probado matemáticamente ser muy seguro frente a hackeos. Obviamente, en teoría, falta ver en el futuro si en realidad este ecosistema es completamente blindado frente a cualquier tipo de ataque por parte de un hacker. Y por el otro lado, EOS tiene un algoritmo que se llama Delegated Proof of Take o en español sería como una prueba de participación delegada y la gran diferencia entre el Proof of Take de Cardano y este Proof of Take delegado es que EOS tiene un número predeterminado de 21 mineros o que son llamados, en este caso, delegados, quienes son los que aseguran la red. Entonces, los delegados son, digamos, que escogidos por votación y todos los usuarios, digamos, si tú tienes tokens de EOS, pues tienes el derecho para votar por estos delegados. Por eso es que este algoritmo en la comunidad es considerado como un protocolo que no necesita permiso, ya que, pues, en teoría, cualquier persona podría ser elegida como delegada a través de una votación. Ahora, recuerda que entre más monedas tengas, más capacidad tendrás para controlar las transacciones porque tendrás mayor margen de votación. Por cierto, una de las razones por las cuales decidí hacer esta entrega es porque, aparte de estas dos plataformas tratar de dar solución a los problemas de Ethereum, es porque recientemente Dan Latimer, el CEO de EOS, desde su red social de Stimit, lanzó este argumento diciendo que, básicamente, el protocolo de Cardano era una fiel copia del protocolo de EOS. Obviamente, esto desató una bomba en la comunidad del blockchain, a lo que Charles Hoskinson, el fundador de Cardano, pues tuvo que salir diciendo que ahí estaba Dan Latimer, como siempre mostrándose como el gran inventor de todo lo que sucede en esta revolución tecnológica, y pues que, obviamente, esta opinión estaba sin ningún tipo de sustento en la realidad. Otra gran diferencia son los costos de transacción entre estas plataformas. La tarifa de ADA por este lado va a depender, digamos, de unas constantes que te quiero mostrar. En realidad, es muy sencillo. Solamente debes como prestar atención a esta fórmula. Entonces, el costo de esta transacción es igual a A más B por el tamaño de las transacciones. ¿Qué significa A? A es una constante que han, digamos, establecido los programadores de Cardano y que equivale a 0 por 15, 53, 381 de ADAs. Y B es otra constante que equivale a 0.00043,900 de ADA. Entonces, para calcular, pues, digamos, un costo que tú hagas bajo esta red, básicamente lo que haces entonces es sumar estas dos constantes por el tamaño de las transacciones en bytes. Entonces, digamos, obviamente, a mayor cantidad de volumen como tal de la transacción, pues eso va a requerir un mayor volumen de bytes. Y pues esto va a ser, digamos, en realidad la variable de bajo esta ecuación. Pero, básicamente, es decir, tú no tienes que hacer ningún tipo de cálculos cuando estés haciendo este tipo de transacciones bajo el ecosistema de Cardano. Lo único que debes tener en cuenta es que, al menos, cada vez que hagas una transacción, esta será, digamos, la constante que vas a tener que tener en cuenta. Es decir, como mínimo vas a tener que pagar esto, ¿ok? Entonces, por el otro lado, EOS tiene un mecanismo de tarifas un poco distinto al de Cardano y, pues, también, de hecho, al de otras criptomonedas en general. ¿Por qué? Porque aquí los costos, en teoría, serían equivalentes a cero. Entonces, se supone que, pues, las transacciones son completamente gratis, aunque, en realidad, lo que te piden bajo este ecosistema es que deposites, junto, digamos, con el monto que tú deseas enviar, unas monedas extras de EOS, pues, obviamente, para que los mineros puedan utilizarlas y, pues, sea como el incentivo, básicamente. Entonces, la idea es que, bajo este concepto de la economía colaborativa, los usuarios donen unas monedas para que los delegados, los mineros, que veníamos hablando de esa figura de EOS, pues, finalmente terminen procesando estas transacciones. Ahora, una cosa, pues, muy importante que debes tener en cuenta y que me gustaría aclarar bajo este concepto es que, pues, obviamente tú podrías pensar, ah, bueno, pero entonces, obviamente, bajo este ecosistema hay una gran competencia entre los mineros por procesar las donaciones de mayor volumen para quedarse con la recompensa. Supongamos que tú, digamos, haces una donación de esas transacciones que estás haciendo mayor frente a otro usuario. Entonces, obviamente, ese minero va a querer procesar tu transacción porque, pues, tú donaste un mayor volumen frente a lo que hizo el otro usuario. Pero aquí, digamos, en realidad existe un algoritmo que lo que hace es escoger aleatoriamente a los mineros precisamente para evitar esa competencia, para que lo tengas muy presente. Entonces, los delegados, digamos, que tengan mayor cantidad de votos tienen más probabilidades de ser escogidos por el algoritmo. Es por eso que en la anterior entrega del criptoanálisis que vimos sobre EOS, yo te estaba comentando que esto en el futuro me parece que va a generar una centralización, ya que, pues, finalmente, digamos, los más poderosos son los que van a tener más probabilidades de tener más transacciones y también, obviamente, van a tener más control sobre estas transacciones en este ecosistema. Y la tercera gran diferencia es la manera como las dos plataformas buscan finalmente dar solución a los problemas de Ethereum. Recordemos que al principio de este video, pues, yo te venía comentando, digamos, sobre esos problemas comunes que habían identificado las dos plataformas con relación a Ethereum. Pero además, digamos, de esas que vimos al principio, Cardano busca enfocarse en los problemas de interoperabilidad y de sostenibilidad de la plataforma. ¿Qué significa esto de la interoperabilidad? Bajo los términos de Cardano. Recordemos que en la actualidad ya existen más de 2.000 criptomonedas, aunque en realidad algunos hablan de 3.000 o 4.000, dependiendo de tú cuántas vas encontrando por día. Pero el problema con esto es que la mayoría de todas estas criptomonedas no están relacionadas entre sí. Y para Cardano, el futuro del blockchain está finalmente en encontrar la manera más eficiente de poder conectar estos ecosistemas con todas las criptomonedas. Es básicamente esa la concepción que ven con el tema de la interoperabilidad. Y por el otro lado, también ellos hablan sobre la sustentabilidad. Cardano busca siempre tener proyectos con un gran futuro financiero. Pero en la actualidad, precisamente con esa proliferación de proyectos en el mercado, pues que solamente digamos se dedican muchos de ellos que no son proyectos serios, simplemente recoger dinero en su fase de ICO o de ICO, pero luego pues no saben o cómo administrar todo ese dinero o terminan fracasando o también pues obviamente lo hacen sencillamente como fraude para quedarse con el dinero de la gente. Por eso es que para que digamos los proyectos se mantengan en el tiempo, puedan sostenerse en el tiempo, se necesitan encontrar la mejor manera para que los servicios sean pagados. Es decir, una solidez financiera y estas plataformas donde los usuarios finalmente pues puedan votar para encontrar los mejores consensos bajo este universo que te hablaba de la interoperabilidad. Y estos dos instrumentos están perfectamente concebidos bajo el ecosistema de Cardano. Y por el otro lado, EOS, aparte obviamente del tema de la escalabilidad o del tamaño, visualiza problemas como por ejemplo la flexibilidad, la usabilidad y la gobernanza. En el primer problema, contrario a Cardano, EOS piensa que la flexibilidad es un aspecto muy importante en digamos en la actualidad en el mercado cripto porque es uno de los mayores problemas de la plataforma de Ethereum en realidad. Hace muy poco tiempo hubo digamos un incidente de hackeo, no sé si ustedes recuerdan en el tema puntual de la organización autónoma descentralizada que en inglés está bajo las siglas de DAO y se evidenció con este problema de hackeo una gran rigidez de la red de Ethereum por asegurar digamos la red cuando existe en realidad un problema que proviene de esas aplicaciones descentralizadas. Entonces recordemos que lo que sucedió fue que una de las cientos de aplicaciones descentralizadas bajo el ecosistema de Ethereum sufrió un hackeo y entonces el temor generalizado fue tratar de cerrar esa ruptura ya que por ser descentralizado pues el temor o la incertidumbre era que ese hackeo podría finalmente afectar todo el ecosistema y sólo se pudo finalmente solucionar cuando se realizó un hard fork para tratar de aislar esa cadena de bloque obviamente de todo el ecosistema. Pero pues esto fue una solución en ese momento pero para el futuro esto no es sostenible porque pues imagínate tú estar haciendo un hard fork o digamos estar aislando cada una de las cadenas de bloque cada vez que tienes un incidente de hackeo. Entonces eso obviamente en el futuro no es viable. Por eso es que EOS pues está tratando de proponer el protocolo de proof of take delegado que te estaba mencionando anteriormente para tratar de prever que si por ejemplo una aplicación descentralizada sufre un tipo de falla técnica o un incidente digamos de hackeo los delegados o creadores de los bloques puedan rápidamente congelarla mientras evalúan qué suceden dan solución al problema en toda la red sin obviamente terminar por aislar a través de un evento de hard fork. Entonces esto obviamente permite mayor flexibilidad frente a cualquier tipo de incidente de falla técnica humana o como te venía comentando frente a un incidente de hackeo. El segundo problema que visualiza EOS es que ellos están proponiendo diferentes niveles de permisos de acuerdo a la utilidad de las empresas programadoras. Por ejemplo, permisos como para desarrollar solamente interfaces o cambiar ciertos atributos de las aplicaciones. Además, en el tema financiero como te estaba mencionando la plataforma técnicamente pues no está cobrando por las transacciones así que porque pues como te decía en teoría es cero porque la idea es que las empresas que desarrollen aplicaciones bajo este ecosistema tengan la libertad finalmente de dar sus servicios si lo quieren dar gratis o digamos cobrar lo que ellos quieran dependiendo obviamente de la naturaleza del negocio. En otras palabras, con la posibilidad de usar los códigos sin ningún tipo de restricción y con transacciones a cero costo, el objetivo es masificar el uso del token EOS en este caso. Y el tercer problema es la gobernanza. Recordemos que la gobernanza en el blockchain es el proceso mediante el cual nosotros como usuarios nos podemos poner de acuerdo sobre decisiones de la plataforma las cuales pues obviamente no siempre pueden ser capturadas por el algoritmo o protocolo de un software sino que tiene que obviamente tiene un componente subjetivo y político muy importante. Recordemos que es digamos un caso muy claro lo que sucede con Bitcoin que hemos estado el año pasado tratando de ponernos de acuerdo si la plataforma necesitaba un Segwit 2X para tratar de reducir las firmas y de esa manera facilitar mucho más la velocidad o el proceso en las transacciones y eso ha sido casi imposible poner de acuerdo a toda la comunidad. Entonces la forma como EOS propone dar solución a este tipo de disputas en la toma de decisiones en los ecosistemas es que cuando tú creas una cuenta en EOS también estás firmando como una especie de constitución como digamos funciona en los países porque básicamente este tema de la gobernanza es un tema político, un tema de quién es el que está gobernando y quién es el que finalmente puede tomar las decisiones en una comunidad. Entonces lo que se hace es que a través de esa firma cuando tú creas la cuenta es aceptar las reglas de juego y la firma pues no es considerada válida si el usuario no usa la plataforma es así de sencillo y entonces cuál es digamos la propuesta de gobierno como tal aparte de ese tema de la firma en las cuentas. Entonces EOS lo que propone es un gobierno digamos muy parecido a lo que sucede en los Estados Unidos con una democracia indirecta en la que los usuarios votan para elegir como te venía comentando a 21 delegados y luego ellos son los que finalmente podrán votar sobre las transacciones y luego van a obviamente revisar que todas las transacciones o el funcionamiento también de las aplicaciones esté correctamente trabajando y van a decidir sobre los cambios en el código del ecosistema es decir si hay que hacer algún tipo de cambio en realidad muy importante del protocolo. Con esto obviamente quieren garantizar que hayan niveles de democracia pero sin tardar en las decisiones por falta de consensos como por ejemplo te venía comentando que ha sucedido el año pasado con la plataforma de Bitcoin. Otro tema que también te quería señalar es que en realidad como te has podido dar cuenta yo no he querido comparar la cantidad de transacciones que puede procesar la plataforma de EOS versus la plataforma de Cardano porque en realidad yo no considero que en este momento ese sea un tema o un número muy relevante por varios motivos. Número uno, los dos proyectos son muy jóvenes que desde ya están anunciando futuros incrementos de las transacciones con niveles de mil o incluso infinito número de transacciones y segundo los dos tienen mercados o un volumen de mercado muy pequeño pues que en estos momentos no genera un tráfico muy alto que precisamente requiera o tenga la necesidad de estar manejando volúmenes infinitos o mayores en las transacciones por segundo y en términos de análisis técnico en el ranking de CoinMarket como tú puedes digamos revisar más tarde EOS se encuentra en la posición número 5 con un precio en la actualidad aproximadamente de 17 dólares y una variación de mercado de casi 15 mil dólares como puedes ver aquí en esta gráfica además Cardano pues se encuentra en la posición sexta con un precio de 34 centavos y una valoración de aproximadamente los casi los 9 mil millones de dólares creo que EOS pues obviamente tiene digamos en este caso una ventaja como puedes darte cuenta obviamente y creo que esa ventaja financiera se debe en parte a esa exitosa estrategia de ICO que te vine comentando la semana pasada en la que tuvo digamos durante todo un año generando esta expectativa con este evento de ICO durante estos casi 365 días y recaudando capital para desarrollar su plataforma creo que pues han sabido obviamente transmitir muy fácilmente el mensaje de lo que se quiere hacer con la plataforma y la manera de solucionar los problemas actuales de Ethereum y por el otro lado tenemos a Cardano que pues en realidad es un excelente y ambicioso proyecto pero a veces siento que han querido como tratar de inventar la rueda en muchos aspectos de este ecosistema y sobre todo siento que no han podido como transmitir en un lenguaje mucho más sencillo cada atributo o mejora que están proponiendo en su ecosistema y yo le entiendo es decir estamos hablando de académicos, ingenieros, científicos y tratar de simplificar mucho ese lenguaje a veces cuesta y aún más si lo quieres trasladar en términos de marketing o en términos de promoción publicitaria es un poco complicado que todo el mundo pueda entender y pueda atraerse o sentirse digamos identificado con un ecosistema así si no entiende completamente el mensaje y eso desde mi punto de vista pues obviamente se puede ver en esta valoración actual del mercado o estas diferencias que hemos visto porque obviamente EOS ha tenido un crecimiento como lo vimos anteriormente exponencial en los últimos meses de casi 1200% desde enero de este año y si continúa obviamente en ese ritmo en dos meses pues podría incluso superar a Ethereum sin ni siquiera tener un producto completamente en funcionamiento por eso es que creo que en estos momentos como te venía comentando pues EOS tiene una relativa ventaja sobre Cardano ahora los dos son grandes proyectos que deberías considerar para tu portafolio pero yo los veo de la siguiente manera para el mediano plazo yo te recomendaría EOS ya que pues está creando mucha más expectativa con el anuncio de lanzamiento de su plataforma para el 2 de junio de este año así que pues de seguro este anuncio va a disparar aún más su precio en los próximos meses para que lo tengas muy presente ya que como te he recomendado siempre hay que comprar el rumor y vender unos días antes o el día del evento para poder potencializar aún más tu nivel de ganancias y a Cardano yo lo veo más como un proyecto a largo plazo ya que pues no se espera en realidad el lanzamiento de su plataforma por lo menos durante este año lo cual si lo ves desde los dos puntos de vista puede ser bueno porque se nota que en realidad es un proyecto serio es un equipo serio que se está tomando el tiempo de desarrollar un ecosistema sólido y terminado pero lo malo es que para ese momento cuando ya ellos hagan su lanzamiento pues van a existir ecosistemas similares con algún tiempo obviamente ya de ventaja y de nivel de atracción de muchos usuarios como por ejemplo mercados como EOS obviamente como Lisk, Tron y Neo que pues obviamente van a tomarle mucha más ventaja a Cardano el próximo año muy bien entonces todos estos son los elementos que quería compartirte sobre las diferencias y las similitudes de estos dos grandes proyectos que yo sé que son muy populares en la comunidad y que pues siempre me habían estado preguntando este tipo de opiniones cuál es mejor cuál consideras que debería invertir espero pues que obviamente haya sido de gran utilidad para todos y antes de despedirme me gustaría escuchar tu opinión cuál de estos dos proyectos es tu favorito y por qué estaré atento a tus comentarios en esta entrega o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchas gracias como siempre por tu atención y nos vemos en el próximo ABC Crypto chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!